¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Papá? ¿Tú? ¿Papá? Mira qué bonitas esas casitas ahí. ¿Cuántas? Mira, mira, mira. No, 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 no. ¿Para dónde estamos yendo? Está bueno. Está bonito. ¿Dónde estamos? Empújate para abajo. Déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo. ¡Nadale! ¡Chao! ¡Mamá! ¡No! Bájate ahí mismo. Después para. Voy para allá. ¡No! Vale, vamos. Déjalo. ¡No, hombre! ¡No, hombre! El llorón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Basta Chucho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¿Se ve, hermano? ¡No sé si se ve! Ahí está. ¡Basta! 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 ¡Basta!